Una vez llegando a la presidencia municipal, Maite Méndez se está comprometiendo con la gente a no robarles, a no mentirles y a no traicionarlos. ¡Suscríbete al canal! Esta mañana, de sábado 16 de abril, nos encontramos en la casa de Maite Méndez Vélez, candidata a la alcaldía por el partido de Morena. En estos momentos, Maite, primeramente felicitarte y darte las gracias por atender a nuestra llamada. Y bueno, la comunidad quiere enterarse cuál es tu proyecto de campaña primeramente, y cuáles son los proyectos de llegar a la presidencia municipal en pro de la sociedad tecatense. Mira, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Sí, mira, ahorita primeramente, pues Maite Méndez está trabajando casa por casa para llegar a la presidencia municipal. Yo pretendo hacer un gobierno honesto con tecatenses de nacimiento, tecatenses de adopción, porque traigo en mi planilla gente que ya tiene muchos años viviendo aquí en Tecate y que vienen de otros estados, pero gente muy trabajadora. Entonces, Maite Méndez es lo que está trabajando. En comunicación con la sociedad tecatense, ellos primeramente, en una encuesta señalan que la cuestión de educación, la cuestión de seguridad, la cuestión de cultura, deporte, vienen a ser una de las panaceas que más interesan a la opinión pública. Entonces, en estas disciplinas, ¿cuál es el interés de parte de ustedes para coadyuvar con la sociedad tecatense en este rumbo? Mira, desde luego, vamos a ayudar en todo lo que sea posible. Lo que sí te digo es que Maite Méndez considera que es muy importante fomentar el deporte en nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque eso va de la mano a una buena educación y al finalizar a un buen profesionista. Considero yo que debemos apoyar mucho a la niñez de aquí de Tecate. Creo que va a ser algo muy importante, algo que debemos de combatir las adicciones que hay actualmente en Tecate. La inseguridad aquí en Tecate se nos ha disparado bastante. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas adicciones y eso es factor de que los jóvenes delincan, porque necesitan ellos dinero para adquirir la droga, ¿verdad? Están descuidados desde lo básico que es el deporte. Tú eres una tecatense de toda la vida viviendo igual que nosotros en esta hermosísima ciudad. Entonces, nosotros, y te has de acordar perfectamente, cuando nosotros, sin ninguna preocupación, dejábamos nuestras casas abiertas, las llaves en el carro, salíamos a la hora que saliéramos, convivíamos, nos conocíamos, éramos una gran familia. Así es. Ahora, sí, definitivamente, ya no es el Tecate de antes, pero creo que es importante recuperar ese tipo de valores que había en las familias de Arraigo en este pueblo mágico. Así es. Sí debemos de recuperar todo eso. Y no nada más en las familias de Arraigo. Como te digo, Tecate ha crecido bastante, ha llegado mucha gente del interior y toda la gente del interior también trae nuestros mismos valores. También, no creas, de los lugares donde ellos vienen se topan que no hay la delincuencia que hay aquí, los problemas que hay aquí, o tal vez en unas partes haya muchos problemas peores, ¿verdad? Pero yo creo que todos estamos por el mismo rumbo. Todo el mundo queremos un mejor Tecate y un Tecate más tranquilo. Claro que sí, Maite, igual nosotros también y estamos, pues, primeramente agradeciéndote, ¿verdad? Que has atendido a esta entrevista y, bueno, estaremos en contacto a tus órdenes en el periódico de Tecate y, pues, a seguirle con muchísimas ganas porque en Tecate, pues, estamos viviendo un momento de cambios y que, qué bueno en el que nadie tenemos garantía de ser y de llegar, ¿verdad? Que tenemos que luchar y sobre todo que tenemos que defender esta postura de vengo porque quiero apoyar y porque puedo. Así es. Por eso estoy aquí. Estoy aquí porque quiero y porque puedo. Pues, muchísimas gracias y seguimos atendiendo a tus llamados. Gracias. Informo para el periódico de Tecate en Cámara Jorge Horta y en entrevista Floridal Malfonso. Muchas gracias. 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 Gracias.